En las últimas elecciones de 2017, el 24,6% de los cargos electos fueron ocupados por mujeres. Fijaos, es un porcentaje bastante lejano de ese 40% que desde las legislaciones en materia de igualdad, como la Ley Vasca de Igualdad de Género, se establece que la presencia equilibrada de mujeres y hombres en cualquier órgano de decisión sería de un 40%. Entonces, estamos bastante lejos de ese 40% con un 24,6% de mujeres electas. En 2017, el 45,5% de los consejos no tuvieron ninguna mujer electa. O sea, casi la mitad de los consejos en 2017 no tuvieron una mujer electa. Como os digo, en general, las personas pueden votar a cualquier persona del pueblo. Por eso es importante lo que desde la IA Escola, que es la Escuela de Empoderamiento del Territorio Histórico de Álava, lo que desde Macunde, con sus campañas de igualdad, los distintos ayuntamientos que tienen planes de igualdad, intenten hacer ver a las mujeres y a los hombres que viven en los consejos, que la presencia de mujeres y de hombres, la presencia equilibrada, la diversidad de edades, de procedencias, es esencial para que en los espacios de decisión, en las decisiones que se tomen, sean lo más cercanas a la realidad de los problemas de esa comunidad. ¿Vale?